Hay muchos que siempre intentan ridiculizar una idea que hemos venido desde hace mucho tiempo diciendo y es que en Colombia se quieren imponer métodos dictatoriales, métodos donde se termine opacando la democracia y que vamos en camino hacia Venezuela o hacia Cuba y ridiculizan eso. Hoy quiero presentar una presentación sobre las coincidencias entre la legislación venezolana y muchos términos que uno oye en medios de comunicación o en debates acá en el Congreso que dan risa realmente porque son clichés repetidos una y otra vez basados en entre comillas la paz tan bonita esa palabra como suena pero que la verdad es un engaño al elector traigo entonces por favor la presentación una presentación sobre la ley, esto se llama la ley constitucional entre otras un término pues que no entiendo no únicamente ley constitucional contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia a Venezuela aplica entre otras muy bien, aplicaría muy bien aquí a una senadora que habla con tanto cariño pero habla el derecho a la paz artículo 3º, siguiente voy a decir algunas cosas que dice esta legislación en Venezuela dice que el pueblo venezolano tiene el derecho de renunciar a la paz, la convivencia pacífica y la tranquilidad pública, se declara la república bolivariana de Venezuela como un territorio de paz aquí lo hemos oído cientos de veces, es el mismo cliché siguiente entonces como van a lograr eso una gran cantidad de temas pero por allá habla sobre la formación y capacitación educativa artículo 9º que dice el siguiente en las instituciones educativas sean espacios de y para la paz diversidad, tolerancia, igualdad aquí se definió una cátedra para la paz hace días en los mismos términos y muy buena la cátedra para la paz pero es para que vean como empieza la ideología a incluirse en las cátedras en nuestros colegios y ahí habla pues de como se incluye la cultura de paz y respeto a los derechos humanos en fin, nada de lo que sucede en Venezuela pero ahí lo ponen todo en la ley constitucional siguiente artículo 11 o pues porque esto, aquí ya viene el veneno los partidos políticos y organizaciones políticas cuyas declaraciones de principios programas de acción política, estatutos, actividades se funden o promuevan la intolerancia bla, 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 bla es decir, empieza una persecución a partidos políticos y ya vamos a ver esto lo vamos a hacer en comparación con los acuerdos que este en mala hora Senado refrendó siguiente porque también obliga a los medios de comunicación dice que los medios de comunicación están obligados a difundir mensajes dirigidos a la promoción de la paz, la tolerancia, etcétera, etcétera teóricos propósitos nobles pero se obliga, violando la libertad de prensa siguiente se censura la libertad de expresión artículo 14 redes sociales la difusión de mensajes a través de las redes sociales y medios electrónicos que promuevan la guerra de un sistema penal odio nacional imagínense esto en manos de un juez venezolano a quien le va a caer siguiente porque tiene sanciones penales delito de promoción o incitación al odio artículo 20 el que públicamente mediante cualquier medio apto para su difusión pública fomente bla, 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 bla el tema político porque es que aquí va el punto esto está hecho en Venezuela para perseguir a la oposición y lo está haciendo la farpa del día de mañana a perseguir a quienes nos oponemos a ellos y vamos a ver ahora como lo dicen pero el pase es sancionado con prisión de 10 a 20 años y siguiente inclusive los medios de comunicación corren el riesgo de ser sancionados con la revocatoria de la concesión o sea, le quitan las concesiones a los medios a los medios de comunicación a quien haga propaganda supuestamente apología de la guerra o del odio nacional que eso es, repito la interpretación de cualquier juez con una con un agravante imprescriptibilidad dice que como son graves violaciones de los derechos humanos estos delitos van a ser imprescriptibles en fin yo quiero ver paralelamente dos temitas puntuales que se tocaron en los acuerdos de La Habana para que después nos digan si hay o no temor de parte de la oposición democrática en este país a ser perseguida después dice pedagogía para la paz esta es la página de 76 de las 310 de las que muchos no se leyeron las FAREP designarán 3 voceros por cada zona veredal y de los puntos transitorios de los 10 integrantes para movilizarse a nivel municipal para adelantar labores de pedagogía de paz en los consejos del respectivo municipio también en las asambleas etcétera y el siguiente punto 3.4 del acuerdo hay que recordarlo constantemente a los colombianos porque acá habrá seguramente legislación posterior para esto dice que a los movimientos políticos que atenten que atenten que atenten contra defensores a ver acuerdos sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones de conductas criminales de homicidios y masacres que atenten contra defensores de derechos humanos de movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos esta es lo que dijimos siempre que era la puerta abierta para criminalizar la oposición política en Colombia en Venezuela ya lo hicieron aquí se hizo previamente y una gran cantidad de esa legislación que tiene un alto contenido de persecución de la oposición donde los meten a la cárcel entre 10 y 20 años en Venezuela porque supuestamente están incitando al odio esa legislación nos la aplicaron nos la eventualmente nos la quieren aplicar a través de los acuerdos de paz ahí está en la pedagogía por un lado en los mismos términos y todo el tema del que incite al odio o el que incite a la guerra que es una interpretación que se le da cualquier juez de la república que tenga una ideología política que quiera perseguir a los enemigos ahí tiene la puerta de salida para criminalizar la oposición así que señor presidente quería dejar esta constancia hoy mostrando los peligros y los riesgos donde hay puntos claros donde existe una identificación completa del negociado que hicieron entre el gobierno y las FARC e igual en mucha posición a todo un tema de supuesta intolerancia que Venezuela quiere criminalizar y que se abre espacio es para que la oposición política que ha hecho con mucho punto honor en Venezuela intentando zafarse de esa dictadura termine toda en la cárcel señor presidente es una advertencia para que en Colombia abramos los ojos porque aquí este senado de la república terminó aprobando parcialmente con una posterior con un posterior desarrollo legislativo unas normas que servirían de base para criminalizar la oposición política en el futuro muchas gracias señor presidente gracias